Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan Ninguno me acompañará, Pedro Juan Yo quiero decir, si puedo pedir Que apartes de mí este caí que a los deseos Fue a partir de ahora, ahora quema Y yo he cambiado, yo sé, porque he pesado Yo tenía fe cuando comenté Pero ahora, ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años me parece Que suplenta y que más puede un hombre hacer Sin morir Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte me he conocido Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si quieres morir Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte me he conocido Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui Dime si esto debe ser mejor de lo que fui ¿Por qué me morí, señor? ¿Por qué? Dime por qué quiere que me claven el socorro, muestra el contigo ya un poco de tú. Dije que no existir mi deseo es por qué me enseñaste el poco y cuánto me lloraría. Muy bien, yo moriré, pero, pero mi señor, cuando muera, cuando muera por favor. Mira mi muerte. Yo, yo tenía fe. ¿Cuándo comencé? Ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles. Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, sólo un buen tumor. Dame ya tu poca de veneno, llévame hasta tu luz y llávame. Pero pronto, hazlo pronto, oh Dios, me voy a arrepentir. 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 Gracias.